Oye, sí, de nuevo aquí, yo vete, es Rubén, sí, ¿sabes qué? No te lo esperabas, eh. Yo vete, Rubén, sí, de nuevo aquí, pa' ti, cargando suavecito así. Oye, vamos a hacer una fiestecita, eh, que le gusta, aquí, eh. Eh, 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 mami, ven, dame la cosita, en dale, muchachita, en dame la cosita. Dale, dale, mami, ven, dame la cosita, en dale, muchachita, en dame la cosita, en dale, dale. Mamá, mamá, mamita, cosita rica, mamá, mamá, mamita, cosita rica. Eh, 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 oh, yeah, mami, dame la cosita, mueve tu cuerpo, dale, muchachita. Vamos a hacer una cosa riquita, puedes llamar a que tu amiguita, hey. Llame a tu amiguita, a todas, 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 las muchachitas. Mami, ven, dame la cosita, dale, muchachita, dame la cosita, dale, dale, mami, ven, dame la cosita, dale, muchachita, dame la cosita, dale, dale. Oye, sí, de nuevo aquí, yo metí el Julio en sí, nos vamos, ¿sabes qué? ¿Para dónde? Miami Beach. Mami, dame la cosita, mueve tu cuerpo, dale, mamacita, vamos a hacer una cosa riquita, puedes llamar a tu amiguita, oye, ¿vamos a hacer una fiestecita? ¿Qué le gusta? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Vamos a llamar a todas las muchachitas. Esto es tu cosita Mami, ven, dame la cosita, dale, muchachita, dame la cosita, dale, dale, mami, ven, dame la cosita, dale, muchachita, dame la cosita, ja, ja, ja. Mami, qué bonita, como me gusta, tu cosita, ja, ja, ja. Mami, qué bonita, como me gusta, tu cosita, ja, ja, ja. Mami, qué bonita, como me gusta, ya, ja, 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 ja. ahaha guayo como estate? ¿estate bien? ¿tú todo todo bueno? Yo sí, ¿vó sí, ¿no sí, ¿vó sí? y entonces avance así a la grande, ¡vá! ¡vá, ragazzi, ¡vá! ¡ogy, ragazzi, están en un montón contentos porque debemos hablar de dos férias que se desvuelan a torcer a Lorenzo Una es Estadio con nosotros, la segunda es Torzano Renzo Martire, el 10 agosto, pero intanto comenzamos a hablar de Estadio con nosotros, que se svolge a Torzano Renzo, en el largo del marmo 15, donde hay un montón de gente, tanta gente, tanta gente, tanta bel divertimento e ci sa che Danica con voi, per voi, dentro di voi, amici miei, vai ragazzi, vai, 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 così alla grande, poi si replica il 10 agosto tutti giù a Viale a Torzano Renzo Martire, Mega Festa, Mega Luna Park, ragazzi, vai, Mega Luna Park, dove ci sarà il Taga, il Cresce Express, Macchina Scontro, i Politi e poi ci saranno anche i Tori, Grande Luna Park, Macchina Scontro, Tagada, Tori, Music Express, Music Express, vai ragazzi, vai, vai, ma adesso vi parlo di Estadio con noi, è una bellissimissimissimissima festa dove non potete mancare, ci sarà Artanica che vi fa un sacco ridere, con le sue imitazioni, Pierino, Bombolo, la macchinetta del caffè, la macchina della polizia, la ricetrasmittente, di più ne ha più ne metta, poi, dopo, quando Artanica ha vinto, perché vince tutti l'anni, e questo è vero, vince tutti l'anni, vincere vinco io, perché Artanica Tagadà, sa, imita bene tutti quanti i latori, e tutti quanti i suoni, e quanti i rumori, perciò, vi aspetto a queste due magnifiche feste, che si svolgono a Tor San Lorenzo, a Via delle Marmore 16, e a Via de San Lorenzo 104, vai, Artanica vi aspetta, Artanica ci va, vienici anche tu, ti aspetto a queste magnifiche feste, a Via delle Marmore 16, e a Via de San Lorenzo 15, vai ragazzi, vai così, a la grande, vai, Artanica vi aspetta, a la grande, vai Vizchiella, vai Donne, vai, 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 Vizchiella, vai, veamo, veamo tutte, vai, tutte con Artanica DJ, alle feste, a festeggiare, tutte sul Tagadà, che invece parola sta in piedi sul Tagadà, vai ragazzi, vai, vai, la macchina a scontro, ai polpi, al Music Express, al Tagadà, vai ragazzi, vai, alla grande, vai ragazzi, vai, 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 vai ragazzi, vai, vai, eh, ma fammi capì, a Mario, ma fammi capì, ha buttato quattro assi, io ce l'ho scopo, premiera, assi, cazzi, mazzi, mazzi, e che cazzo, e poi c'è pure la premiera, c'è voi, ma baffanculo, i mortaci, i mortaci, i tuoi, e me ce l'ho下去, ma baffano quattro i mortaci, i tuoi, ah, 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 ah ah ah, ha, ah, ah ha, ah, 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 ah ah ah, Muaio, tutto a posto, vai,, la regge, a trabaja, vai, 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 vi aspetta alle feste, ciao, 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 Mua, vai, Vizchiella, vai, donna, vai, ee, ma tellement di paura, ¡Vai! ¡Vi aspeto! ¡A la fiesta! ¡Bye, Tanika DJ Vox Megamix! ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Vi aspeto! ¡Chao, chao, chao!